Pero lamentablemente nunca se ha hecho eso, y solamente se ha hecho mayor corrupción. Y como lo venía diciendo, miren pues cuánto está el PBI a nivel nacional ahora, menos 0,55% comparado con el nivel de pandemia, o pre-pandemia, o nivel post-pandemia. Entonces estamos viendo de que la pobreza no es necesaria, no está coaccionada hasta cierto punto de que el pobre tenga que en algún momento sublevarse, tener que recuperar lo que nos pertenece por derecho. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que quiere hacer el Congreso ahora? El agua lo quieren privatizar, y el agua no es un derecho universal, que todas las personas tienen derecho a tener acceso, o a ver, vive sin agua. Te vas a morir, tu amigo. Entonces yo te digo, el derecho fundamental de cada ser humano es tener sus necesidades básicas bajo el acceso que cada uno debemos tener. O sea, de garro eso sería también algo chulo. Yo creo que hay que entender un poquito a lo que decía Marx, ¿no? Y sobre todo lo que decía Hegel, ¿no? Hegel en su libro La filosofía del derecho explica claramente, él cuando dice, ahí dice una frase, ¿no? Que es muy conocida, ¿no? Dice que aquí se acaban los filósofos, se acaba la filosofía. Pero ¿por qué dice Hegel eso, no? ¿Por qué dice? Porque dice que en su ciencia de la lógica, él ya da por sentado algo, ¿no? Dice que todo, que toda cosa que existe contiene dentro de sí su acción contraria, su contrario. Toda cosa existente contiene su contrario. Entonces, no hay ningún filósofo que venga y te diga qué es lo que hay que hacer. Porque ya sabemos qué hacer. La monarquía tenía la burguesía y la burguesía estaba dentro de la monarquía. La monarquía tenía su burguesía y su burguesía era su contrario que inauguró un estado nuevo superando al estado actual. Y ya se sabía qué hacer. La monarquía se sabía qué hacer que su contrario era la burguesía y la burguesía se independizaba con un estado nuevo. Y el estado nuevo se llamó la República Democrática. Entonces, Hegel dice, aquí se acaba la historia. Porque el estado para Hegel es totalizador. El estado es aquel que da al ser humano su moral, su forma de vivir, su forma de relacionarse, su forma de enamorarse con otra persona, casarse, incluso su forma de reproducirse. Eso es lo que hace el estado. El estado es totalizador. Entonces, para poder cambiar esto, tenemos que estudiar el estado actual. Lo que hizo Marx, que hizo Marx, hizo eso, pues, ¿no? Siguiendo a Hegel. Agarró y estudió cómo funciona el capitalismo. Tiene un libro que se llama El Capital. En El Capital no te dice, esto va a ser el conozco, dice El Capital. En El Capital dice, ¿cómo funciona el capitalismo? Perdón, ¿cómo funciona el capitalismo? ¿Cómo funciona la TBT, la Trabajo, la DMD, dinero, mercancía, dinero? ¿Cómo funcionan acá los ambulantes, no? DMD, dinero, mercancía, dinero, ¿no? ¿Cómo funciona la industria? Producto inicial, fuerza de trabajo, producto final con valor agregado que produce en la mano de obra, ¿no? Entonces, Marx comienza a definir cómo funciona el capitalismo. Hasta en la actualidad, por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos el capital fue más comprado porque los capitales querían aprender cómo funcionaba el capitalismo para poder obtener más capital. Entonces, Marx lo que hace es describir el capitalismo, ¿no? En su libro. Entonces, como ya tenemos una descripción de qué es el capitalismo, como dice Hegel, ya está explicado muy bien. Entonces, dentro del capitalismo está su contrario. Ya sabemos qué hacer, ¿no? Ya sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues desarrollar la parte contraria, ¿no? La parte contraria de desarrollarlo. Pero, Marx dice algo en el manifiesto comunista, ¿no? Dice que el capitalismo, ¿no? Lo que trae es aceleración de las fuerzas productivas y la aceleración de lo que es la tecnología, ¿no? Y la industria. Entonces, por lo tanto, es necesario tener un desarrollo de capitalismo hasta tal punto para poder acelerar la industria, desarrollar la industria, desarrollar la tecnología para recién poder dar un paso más adelante, ¿no? Es lo que programa de gota. Y para responder un poco al señor, hay el libro que dice Trotsky y la Wall Street. Es un libro que ningún historiador, ningún historiador lo toma como serio hasta este momento. Ninguno. Tú pregúntale a una persona que esté estudiando la ciencia de la historia y le hablas del libro, ¿no? Trotsky y la Wall Street. Y dicen, amigo, por favor, ese libro no es historia. No es historia. En primer lugar, nunca dije Trotsky. Una cosa pequeña. Una razón. No, no, no. De hecho, quieren esa parte. No, no, ya. No, no, ya. No, no, no. No, no, no. Se me da la idea, se me da la idea. Mira, una cosa corta. No, no, no hablo mucho. Ya, no, ya, ya se hablo mucho. Un minuto, dos minutos. No, pues, amigo. Viene recién, quiere poner reglas. Déjame, se me da la idea. Mira, acá el amigo. Acá el amigo habla de... Vivimos otra época, ¿no? No es una época de cambio, sino un cambio de época. O sea, acepta ya el paquete ideológico desarrollado por el neoliberalismo. El neoliberalismo se impone con una ideología que se llama la posmodernidad. Que ya no es necesaria los grandes relatos. El marxismo. Eso ya no. La revolución ya pasó. De luchar por la idea de justicia ya fueron parte del pasado. No es posible ya. Incluso la contradicción capital-trabajo no es principal. Y existen otras. El problema del capitalismo. El problema de los señores que compran el paquete de la posmodernidad es que dicen criticar la modernidad cuando aquí en el tercer mundo ni siquiera hemos experimentado la posmodernidad o la modernidad en sí mismo. O sea, quieren reemplazar a la modernidad como dice el discurso europeo porque ellos sí han tenido su modernidad pero nosotros no. Y quieren... Europa, Norteamérica se desarrolló, tuvo su industria se desarrollaron a mano, al límite y se arrolla esas ideologías para el resto del mundo la posmodernidad que ya no hablan incluso de una sociedad posindustrial ¿Por qué soñamos en industrializar el tercer mundo? No, ya no es necesario. Ya hay una fábrica del mundo ya. Esos discursos, amigos, tratan de ablandar o rebatir el núcleo duro del marxismo que es la contradicción capital-trabajo. Como aquel amigo que no es necesario pelearse con fujimoristas dice, ¿por qué el marxista se enfrenta a los huimoristas? Porque somos la última parte del pueblo. No, amigo. Aquí en el pueblo también se enfrenta la ideología la derecha y la izquierda. El socialismo y el fascismo combatimos las ideas en esta plaza. Por eso es necesario enfrentarlo porque ellos sostienen ese pensamiento sostiene el fascismo, la dictadura que nos impone, que no ha sido impuesta. Entonces, ahora, cuando el amigo habla quizá la filosofía de la liberación otras ideologías es posible, es posible. Nadie niega, dice que el marxismo tiene toda la verdad. Pero, ¿a qué alternativa si no es la marxista la que ha sido combatida en estos 30 años? En estos 30 años no ha sido posible desarrollar pensamiento crítico en las universidades nacionales. El marxismo es un peor obstáculo. Una piedra que tiene que arrasar, destruir. Entonces, que no caigamos en falsos dilemas. Acá el dilema no es globalismo o nacionalismo. O imperialismo o, si no, los BRICS. No. La realidad acá es, como ya lo dije, recalco, que acá, desarrollar la modernidad acá. Desarrollar la idea de república. Hacer el país una república. Pero no lo vamos a hacer junto a la burguesía. Acá la burguesía hace tiempo que se vendió. Y no busquemos acá acompañarnos a la burguesía. Los cambios acá, o si en un momento vuelve a haber industria en el país, lo va a hacer el proletariado, el pueblo. Y para eso, claro, hay que desarrollar condiciones ideológicas. Esas condiciones nacen, amigo, de no querer ver en la China o en Rusia rivales o... La contradicción principal no es con Rusia ni China. Solo en Bolivia, Venezuela, países o México, donde han desarrollado una política autónoma, pongámosle nacionalistas, podemos soñar de que hay una reserva condigente de gente que mañana más tarde va a pensar en el socialismo. Acá no lo tenemos. Por eso, ¿qué hacemos peleándonos? La derecha se enfrenta ahorita con China. No queremos nada de China. China es imperialista. China es donde ha hecho guerra. Donde saca gobierno. Como lo hace Estados Unidos. Entonces, no nos peleemos, señalemos primero el enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano o europeo. El enemigo principal... No, el toco nomás. Yo no voy a dejar mucho. No voy a dejar nada. Sí, me he dicho. Solamente voy a dejar. Ahí me sigues a mí. Ahí me sigues a mí. Sí, sí. Vamos a seguir. De ahí minutos. No, por eso. Un rato más. Y a dos minutos nomás. Yo solamente... Solamente yo voy a hacer... O sea, Lenin tiene un debate con Hudson. Porque para Hudson, el capitalismo es cuando la producción no está al mismo ritmo que el consumo. Lenin le dice, no, eso es intercambio de mercancía. El capitalismo, en cuenta de inversión, es un capitalismo financiero. Cuando un país que tiene capitales y no pueden exceder o invertir, busca expandirse. Lo dijo Lenin hace un siglo. Ahora el capitalismo corporativo es terrible. Mencionaba datos reales y que debe. Hay cuatro bancos en Estados Unidos que tienen todo el PIB en luna. La deuda es aproximadamente de cuatro cuadrillones de dólares. Y esos cuatro cuadrillones tienen una producción de ocho billones. O sea, el resto es papel inservible. Es un tema financiero un poco técnico. Hay un famoso libro, ya que el señor ataca con la falacia de atacar al mensajero del mensaje. Se llama Norman Filster. Es un judío. Sus padres se estudian en el gueto de Barzol. Un judío que cuenta la industria del holocausto. Él va y se entrevista con el director de la Ford. Y le dice, ¿es verdad que Henry Ford apoyó a Hitler? El director de la Ford lo lleva a la biblioteca de la Ford, saca documentación y le dice si es verdad. Henry Ford era un antisemita y un nazista. Tanto así que tenía su cuadro en su despacho. La bebida Coca-Cola fue expulsada de Alemania. Pero Coca-Cola Udaz crea la Fanta. La Fanta es una bebida nazi que se exportó a Alemania con la finalidad de que la Coca-Cola tenga rey. La IBM, el dueño de Mercedes-Benz, el Porsche, tuvo una medalla de oro premiado por el gobierno nazi por su aporte a las ciencias internacionales. Es una realidad. Y Henry Sato, perdón, Anthony Sato, es un historiador que ha desclasificado documentación fidedímica teórica y ha demostrado cómo Wall Street con la banca alemana financiaron todo el movimiento ruso. ¿Cómo creen que Rusia pudo mover su producción industrial? Si no había dinero, no había tecnología. Y Marx reconocía los aportes del capitalismo. Y todo desarrollo necesita capital financiero. Y ese capital financiero se lo dio Wall Street. A lo que voy es que el capitalismo financiero actual tramonta y se metamorfosea. se apodera de los países como langostas. Ya no es un capital físico, es un capital electrónico. ¿Qué gano yo confiscando un edificio, una industria, si los capitales y la patente son electrónicas? Ahí va la pregunta. El propio Noam Chomsky lo reconoce, reconoce y menciona mucho a Anthony Hato. El señor dice que ningún historiador lo menciona, eso es falso. Serán historiadores marxistas o capitalistas, pues sabemos que las empresas editoriales están subvencionadas y van a hablar de acuerdo al patrón del mundo. Así es. No, 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 no. Primero, el señor piensa que cuando yo menciono la postmodernidad, yo soy un postmoderno y por lo tanto apoyo la postmodernidad. Yo estoy diciendo que el capitalismo o el liberalismo progresista estamos en una etapa en la cual el capitalismo progresista adentraba a una etapa postmoderna como tal. Entonces, esa idea postmoderna prácticamente digamos las personas casi inconscientemente tienen esa idea en la cual por ejemplo el socialismo no puede explicar la totalización digamos el socialismo o el socialismo o el capitalismo también no puede explicar toda la realidad como tal. Entonces, ¿cómo puede formar al comunismo propiamente dicho desde una sociedad postmoderna? Y es por eso que lo que tú tienes que hacer es repensar como tal. O sea, no es que tú seas un postmoderno o un total. Obvio que estás contra las tesis de la postmodernidad como tal. Pero el comunista tiene que plantearse ese día porque no estamos en el siglo XIX. no estamos en el siglo XX. Por ejemplo, en este siglo XXI se da también la desaparición prácticamente del proletariado como tal. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el sociólogo como Bill Shulhan como justamente lo que está hablando el señor plantean esa pregunta de la explotación. O sea, no solamente vivimos en el siglo XIX cuando el capitalista explotaba al obrero sino que ahora la propia persona se autoexplota a sí misma y por lo tanto la lucha de clases va decayendo como tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer marxista? Replantear todas esas ideas como tal. Pero si tú te quedas en... Si tú haces de la dialéctica un dogma y dices no, Lenin dijo esto, Mao dijo eso, Stalin dijo eso, entonces no estás aplicando la dialéctica como lo planteaba Hegel en la realidad. Como he dicho para Hegel la dialéctica es mediación entre sujeto y objeto. Entonces, te tendría que replantear repensar todo ello como tal. Entonces, el marxista lo que tiene que hacer es precisamente ello. Pero si no haces eso entonces no vas a poder luchar contra el liberalismo progresista porque el liberalismo progresista incluso ha creado su propia negación y como yo he dicho la derecha y liberal como tal. ¿Acaso no había esa pelea entre Agustín Laje y los liberales y los liberales clásicos y liberales culturales como tal? Ha habido esa propia lucha entre ellos mismos. Entonces, yo lo que digo es que el marxismo propiamente dicho tiene que replantearse y para eso tiene que volver no al marxismo-leganismo tiene que volver a Marx tiene que volver a Hegel tiene que volver tiene que conversar con toda la tradición de la modernidad con todo su filósofo y tiene que sacar una conclusión de todo ello y tiene que ser el marxismo tiene que ser una crítica a la postmodernidad como tal para que tú creas una sociedad socialista. Pero si tú vas a estar diciendo no, Lenin dijo esto Mao dijo esto Mariátega dijo esto de acá pero ¿en qué año lo dijo? más de 100 años como atrás o sea, tienes que reactualizar con ello y por ejemplo una lectura que hace más o menos del marxismo me parece por ejemplo hace Gilles una buena lectura del marxismo propiamente dicho o puedes tomar ciertos marxismos ciertos marxistas académicos como tal y puedes hacer una crítica funcional yo no estoy en contra del marxismo propiamente dicho Sobre el tema ¿qué economía progresista? mire, aquí tiene que ver un liberalismo de la economía real productiva ¿por qué? porque el financierismo del capitalismo ya, o sea el capitalismo la impresión de dinero y la impresión de los bancos centrales en bonos soberanos que crean dinero como garantía y esto va alimentando la economía y se apoderan diferentes países de los recursos ahora, mire aquí en el Perú como ustedes ya saben se han concesionado una serie de recursos desde la época de Fujimori no, hasta ahora pero debe ser una tradición en las patrias porque no han dejado que el 33% de esos recursos ya sea la minería la minería ¿qué más? una serie ¿no? queden hacia la economía nacional para que eso se pueda transformar y para crear empresas y esa empresa crea un sindicato ¿no? un sindicato y la economía se relativamente porque ahorita consigo ahora me hablan del Estado mira, aquí hay una cosa concreta lo que es el yurus imperio se ha perdido o sea la soberanía de los Estados ya no está el liberalismo financierista monetarista lo ha destruido en todos los Estados ahorita se habla de yurus gestiones ¿qué significa eso? que lógicamente han dicho de la corporatocracia ¿no? las grandes empresas han tomado poder ¿no? con los lobbies de todo lo que hacen en los Estados en las constituciones ahí están los lobbies internacionales y los tratados de Washington ¿no? los más tríneos de Europa o sea entonces aquí lo que tenemos que exigir tanto que hablan de cambio transparencia de temas reales de los tratados y que el 33% tenemos recursos de litio Chile ya no ganó ha hecho una reforma de eso y ha hecho una regalía móvil o sea que venga si sube el precio pagan más y encima el 33% no ahí es el 20% va hacia la industria local de servicios conexos para su producción de litio ¿no? como lo que va a hacer aquí en el megapuerto pero ahí como está todo el sistema será ya pueden ver que corrupto el tema ¿no? ya mira lo que él ha dicho me ha generado una idea lo que él dice en cierta parte es verdad el capitalismo el mismo capitalismo liberal que nació pues en el siglo XIX también ¿no? ha generado una contradicción dentro de su mismo dentro de su mismo programa dentro de su mismo lineamiento económico y uno de ellos es el capitalismo de Estado por eso que lamentablemente en el mundo sale un liberal y entra un progresista sale un liberal acaba el progresista dentro de su liberal y así y así estamos en el círculo vicioso de que el capitalismo se renueva constantemente por eso que en Estados Unidos ahora ¿qué están planteando? el retorno de Donald Trump porque Donald Trump pretende unirse con Putin y Putin tiene bajo control a los dueños principales de la grande repinería del mundo entonces estamos dándonos cuenta de que si nosotros queremos replantear un nuevo orden económico tenemos que conocer también esto y él lo ha mencionado muy claramente si no conocemos este tema de que dentro de nuestra estructura liberal hay matices entonces no vamos a conocer lo que realmente existe en la realidad pues porque el liberalismo va a utilizar todos los mecanismos de defensa y de engaño porque el pueblo sabe de que existe un proceso electoral donde lamentablemente entran muchos partidos políticos afirmando de que son progresistas pero en la práctica no lo son tampoco porque este es el peor país donde cualquiera puede hablar y decir que es progresista pero en la práctica termina siendo dirigido bajo la constitución de Fujimori y la constitución de Fujimori es la madre de la corrupción de todo este país en los últimos 30 años y que como decía acá el señor también en el artículo 66 de la constitución uno dice que cada que todo recurso de su suelo debe ser concesionado a una empresa transnacional y está obligado por ley entonces como yo pienso hacer que tener una empresa para que nuestras mismas fuerzas productivas al menos aprendan a producir algo por ellos mismos y no lo van a hacer porque no hay leyes no hay leyes no hay leyes jurídicas que lo permitan hacer y estamos caiendo por eso que Gamarra hasta ahora sigue siendo un sector manufacturero no es industria pues por eso que lamentablemente en 30 años hemos caído en ese vicio de darle vuelta a la política diciendo que este es progresista este es liberal y en la práctica todos terminan haciendo lo mismo nada más que esto comparto la postura de él hay que hacer un regreso a los estudios tanto de Kant Hegel y Marx porque justamente ellos plantearon una metodología lo que hizo Kant fue tratar de unir estas dos teorías del conocimiento entre los racionalistas y los cientistas trató de unir pero con sus errores tratando de querer entender a la conciencia como trascendental luego viene Hegel trayendo lo trascendental a lo inmanente porque como sabemos nada es trascendente de lo inmanente de donde se encuentra todo lo existente entonces por lo tanto Hegel aterriza la conciencia y dice algo muy interesante la conciencia es la conciencia del deseo del otro entonces ahí hace una dialéctica del amo y del esclavo cuando el amo se posiciona o tiene una conciencia o desea desea por encima de su vida ante el esclavo que al tener miedo a la muerte se somete al amo entonces se hace una dialéctica y es más el que desarrolla justamente la parte del esclavo del esclavo como el proletariado ya dentro de lo que es la sociedad republicana capitalista entonces dice bueno es el el obrero el trabajador el que tiene que crear su teoría de emancipación porque Marx justamente en uno de sus libros que se llama perdón un artículo de la OCT y filosófica sobre Formas él habla y dice pues que que lo que realmente produce el conocimiento es la acción humana y los seres que los seres humanos al relacionarse con otros seres humanos al estar al vivir y su espíritu subjetivo es el que hace posible la realidad el que hace posible la teoría el que hace posible la teoría en la práctica y cuando habla de espíritu Marx y Kegel el espíritu para Marx y Kegel es el ser humano que actúa que piensa y que tiene este ¿cómo se llama esto? voluntad ¿no? esto es el espíritu la acción el pensamiento y la voluntad eso es el espíritu tanto en Kegel y tanto en Marx ¿no? el ser humano tiene un espíritu un espíritu porque actúa piensa ¿no? y tiene voluntad la voluntad se hace a través de la relación entonces si no entendemos nosotros lo que dice Kegel lo que dice Marx entonces jamás vamos a entender la realidad social y justamente Kegel dice algo muy interesante dice lo importante es entender la realidad para poder encontrar su contradicción si no encontramos la contradicción en la realidad ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es la acción práctica que se va a hacer si no has estudiado la realidad y no has encontrado su contradicción ¿no? porque todo toda cosa que existe ya comienza a existir con su contradicción dentro entonces lo importante dice Kegel es encontrar la contradicción de eso porque todo toda cosa existente ya tiene dentro su contradicción dice Kegel entonces Marx lo demás desarrolla su dialéctica en base a la dialéctica que viene ¿no? entonces Marx hará un paso más ¿no? por ejemplo hay un ejemplo que puedo poner la monarquía pasó a la república entonces nosotros no tenemos por qué desarrollar un estado republicano una nueva república tenemos que hacer un estado nuevo que supere la condición actual de la república porque la república en sí tiene una forma de relacionarse a los seres humanos ¿y cuál es la forma de relacionarse? ser humano capital esa es la forma que nos trae la república entonces nosotros tenemos que superar esas relaciones sociales tanto relaciones de producción y relaciones de intercambio que nos impone este estado entonces tenemos que hacer una teoría encontrando esa contradicción ¿no? la teoría de un estado nuevo que pueda imponerse a la república entonces por lo tanto ¿cuál es nuestra tarea entonces? nuestra tarea es teorizar el nuevo estado porque si tú vas a hacer una revolución llegas al poder y no tienes el estado que va a reemplazar a este esto va a volver en la república se va a volver a poner incluso va a ser mucho más fuerte y más dictatorial que los anteriores y eso más también lo decía ¿no? decía que que cada vez que la revolución es lo único que han hecho es cambiar de cara y se han vuelto el poder se ha vuelto a poner con otras caras y mucho más feroces la contradicción es acá los amigos ven liberalismo ¿dónde es liberalismo? liberalismo es separación de poderes ciudadanía es un gay en América Latina en Perú hay ciudadanía separación de poderes estamos diciendo que vivimos una dictadura y no hay separación de poderes en Argentina quizá podemos decir hay separación de poderes le han frenado al poder judicial y al poder judicial